Legisladores de distintos partidos dijeron que llegó el momento de encarar con responsabilidad y no descartaron aprobar solicitud de préstamos con la finalidad de resolver la problemática que se agudiza cada año, mientras diputados de la Fuerza del Pueblo expresaron que esta situación fue provocada por un descuido de las autoridades. Pero bien, yo también he solto al gobierno central que ese dinero que va a gastar en el censo y ese dinero que gasta en propaganda, que son miles de millones, que lo invierta ahora en el drenaje pluvial del Gran Santo Domingo para que nosotros podamos caminar cuando está nublado, cuando está cayendo un poquito de agua, porque lo que pasó el viernes es terrible y hay que buscarle una solución y dejar de estar buscando culpables. El oficialismo entiende que el problema no se le debe adjudicar al actual gobierno. Pero la solución del alcantarillado pluvial, eso se toma años y se toman demasiados recursos. Siempre se aborda con un criterio eminentemente populista y nunca se buscan soluciones porque solamente se ve cuando llueve. Es un problema que viene de décadas, pero gracias a Dios el presidente ya con esto que sucedió, pues van a tomar medidas y precisamente se empezará a resolver esa situación. Sin embargo, la situación ha sido politizada debido a que la senadora del Distrito Nacional, Farid de Raful, cogó un tuit atribuyendo el problema del drenaje a la Administración Municipal de Roberto Salcedo, a lo que el exalcalde respondió que aspire a la alcaldía de la capital y que resuelva el drenaje, como ha solucionado el problema de los préstamos en el Congreso. Ellos hacen préstamos para todos, para todo lo que les da en gana. No sabremos si van a implementar algo para esto, pero realmente la ciudad debe ser replanteada, debe ser pensada, porque lo que vivimos es catastrófico y el calentamiento global en el futuro va a seguir haciendo lo que pasó en este fin de semana. No podemos juzgar a ninguna institución porque sabemos que la alcaldía, todas del país, tienen debilidades, pero nosotros sí reconocemos como legisladores que hay deudas pendientes, que nuestro presidente está dispuesto a escuchar a la gente para enfrentar esa situación. Recordamos que el COE informó que por las inundaciones alrededor de 800 vehículos fueron afectados, así como miles de viviendas. Para Telenoticias, Roberto Brito.